... ...pues una magnífica jornada en la que la Concejalía de Educación se viste de gala... ...para poner el broche final a una actividad que se viene desarrollando durante varios años... ...y que es un éxito siempre que se realiza por la respuesta de todos los colegios... ...de todos los profesionales y de todos los niños. Hay que destacar la participación activa de 12 colegios que han presentado obras de teatro... ...que ha implicado cerca de 300 niños actores que se han subido al escenario del LUCI... ...para mostrar a los demás lo que ellos saben hacer en el campo teatral... ...y también la participación de 20 colegios que han asistido como espectadores... ...y que también han disfrutado de lo que les han presentado sus compañeros. Esta mañana, como digo, es el acto de clausura, viene una representación de todos los colegios... ...que van a recibir un pequeño obsequio en recuerdo, pero al mismo tiempo también van a presenciar... ...una obra de teatro de una compañía profesional para deleitarles. Agradecer, por supuesto, porque esto no sería posible, no solamente con la participación de todos los centros... ...de los profesores implicados, de los alumnos, sino por supuesto de todos los profesionales... ...de la Concejalía de Educación que han colaborado, que han hecho posible este acto... ...y todo el programa de teatro escolar y también a los monitores, a los cuatro monitores... ...que han estado por los colegios, ayudando a los profesores en la preparación de las obras y demás. A todos ellos muchísimas gracias y como digo, felicitarnos porque hoy es un día... ...muy agradable para los niños y en definitiva ese es el objetivo cuando trabajamos... ...en la Concejalía de Educación. Muchas gracias.